que me están hablando de soltarme vaina, no me suelte vaina, que el artistaje estoy ligado que mediante brutal vamos a esto, brutal vamos a esto digo un jerarca, eso no es nada ahora que me falta me quieren soltar un kilo y no soltaba ni una cuarta lo que son las perritas que también tengo mis plantas no hay champi que me vea y no quiero que se lo falta en una sola alta la gorra de lao en dos en el maribú con todos los cueros coletados la vida que son los cueros me tienen deshidratado me manda que a beber jugo, patillas de papalol no me gusta estar chuchado con los sicarios pitolados cuando afronta quien sea, este voto controlado a la gente que controla yo la tengo de mirar los peces gordos que se hicieron tú lo ves patrónado en una escena familiar tú tienes pobre de ayer, ellos tienen arsenal me recuerda la gorra y con bichote de metal cualquier rato doy la puerta, pero no cojo el vegetal me viene al caso, nena, oye que me falta me quieren soltar un kilo y no soltaba ni una cuarta me vio con la perrita que también se come y falta no hay champi que me vea no quiero que se lo falta déjame aclarar algo ahí lo mío son las perritas que también tengo mis plantas no hay champi que me vea y no quiero que se lo falta tengo una sala alta en la gorra de lao con voces de palipudo, todos los cuerdos coletados pídame eso en los cuerdos, me tienen deshidratado me mando a caer bebé juzgado no me gusta estar chuchado con los sicarios pitolados pero afronta quien sea, tengo todo controlado la gente que controla yo la tengo de mi lado lo que es el gordo que se sale no me gusta estar guillado tú lo ves pa tu nuevo, una acera familiar tú eres hombre de alma no me gusta estar guipudo, una acera Ciao